El trabajo de los municipios por estar tan cercano a la gente es un trabajo poderoso, un trabajo extraordinario y hemos plasmado en un documento un esfuerzo que va a ser de beneficio tanto para la rama judicial y para todos los componentes de la sala como para los participantes de este programa. Para la sala y para los componentes a veces se nos hace difícil buscar alternativas de trabajo, de servicio, de entretenimiento, de salud, de vivienda y el municipio se ha comprometido con nosotros en tenernos presentes, en tenernos en mente, en pensar en la corte de drogas, en la rama judicial y en todos los componentes del gobierno que trabajan en la misma para ponernos a su disposición aquellos programas y en la prioridad que el municipio establezca y nosotros podamos utilizarlo. Así que es un acuerdo donde realmente quien gana este programa es la corte de drogas y quien gana son los participantes. Gracias. 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 Gracias.